Si supieras cuánto me duele Me pases enfrente y no me peles Me dan celos que sonrías a la gente Que tu carita angelical todos puedan verte Yo quisiera que de paseo no salieras Porque no quiero que otros ojos te vean Y es que no quiero que otro mire tu cuerpo al caminar Y te desnude con su mente perversa Es que te amo y es que te amo tanto Soy un loco soñador por tus encantos Y es que te amo y es que de celos mi corazón Se parten llantos Y es que te amo y es que de celos mi corazón Tierra calma Ya no quiero que vayas a fiestas Y alguien te invite a bailar una pieza Y que toquen tu cintura y al oído Te puedan hablar Y que la respiración llegue a tu boca Es que te amo y es que de celos mi corazón Se parten llantos Se parten llantos